Muy buenas noches, sean muy bienvenidos a esto que tanto esperamos todo el año que es la actuación de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. ¿Se oye lo que digo allá arriba? Sí. Porque está complicado subir al escenario, está para los pies, así que hablamos desde acá. Bueno, hoy con un programa realmente más que interesante que toma desde la última etapa del clasicismo hasta bien avanzado el romanticismo y las escuelas nacionales, en un repertorio realmente variado y creo que a su vez elegido con toda dedicación a este auditorio. Yo sé que el maestro todos los años le pone un especial detalle al repertorio que hacemos en sala, aquí. Así es que esperemos que lo disfruten en nombre de la Municipalidad de San Lorenzo, en nombre del señor Intendente, le damos una cálida bienvenida y recibimos a esta orquesta con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.